...de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender, porque son cosas que sólo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado, por el Espíritu, puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu, lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura, ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. El Señor es justo, en todos sus caminos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo, en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo, en todos sus caminos. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va, de edad en edad. El Señor es justo, en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo, en todos sus caminos. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados. Ellos quedaron admirados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, el cual se puso a gritar a voces, Déjanos, ¿qué hay entre ti y nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús le increpó diciendo, Calla y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. El miedo se apoderó de todos, y se decían unos a otros, ¿Qué palabra es esta, que con potestad y fuerza, manda a los espíritus inmundos, y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región.